Buenas noches Buenas noches familia Bendiciones Rosmery Buenas noches, gracias por estar Si puede por favor compartan Buenas noches Isabel, buenas noches Vamos a ver si el internet nos deja Chicas y chicos Buenas noches familia Espero que me puedan ver No es ni que importante que me vean como que me escuchen Tengan todos Muy buenas noches Espero que se encuentren bien Hace día que estaba por hacer esta directa Pero El internet mío Es peor que una jicotea recién nacida No sé que será que la dictadura como lo hace Me tumban el internet Y solamente puedo escribir No puedo prácticamente hablar Tengan todos muy buenas noches Por favor Compartan A ver familia Vamos a hablar un poquito Lo primero que les quiero decir Es que por aquí van a estar las mamis Muchas de las mamis que participaron junto conmigo En la manifestación del día 24 Ellas van a estar por aquí Compartiendo con todos nosotros Porque lo que se ve Se sabe Pero muchas cosas no se ven Y no se saben Y yo creo que es muy importante Buenas noches Kiki Que todas las personas Sepan Y además se suman Se suman a la lucha por la libertad de Cuba También quiero decirles que a partir de ya Voy a empezar a retransmitir por la página Cántalo TV Me van a ver muy poco por mi perfil Si me van a ver por allá Por esa página Y invitarlos a que sepan Sobre el movimiento Cuba Primero Es un movimiento Que está trabajando Por la libertad de Cuba Y que Cuba Primero Es algo que me parece excelente A mí Por qué razón Porque se trata De trabajar con todo tipo de personas No solamente con las mamás vulnerables También con las personas de la tercera edad También con los jóvenes Con los artistas No importa Como sea cada cual Sino que acabamos de entender Que para la libertad de Cuba Tenemos que trabajar todos juntos Yo sé que es muy difícil conseguir La unidad entre cubanos Porque como sabemos Vivimos en una dictadura Y por lo general La dictadura Desgraciadamente Filtra muchas de las cosas Que se va a hacer Pero Querer Familia Es poder Y les voy a poner de ejemplo Y creo que es necesario Contarles esto Les digo que las personas Que estuvimos involucradas En sobre ir A reclamar nuestros derechos Por nuestros hijos En el Ministerio de Salud Pública Sufrimos también De que se nos filtraron Se nos filtraron Y por la noche Nos enteramos Que estaba yendo la seguridad Casa por casa De muchos de nosotros A amenazarnos En mi caso me citaron Me pusieron vigilancia Pero familia Querer Es poder Porque si ellos pueden Nosotros también Con esto que digo Digo De que Aquí no hay nada imposible Imposible Es revivir de la muerte Y que Ha sucedido Pero además Es muy importante Familia Que sepa Que la libertad de Cuba No es de una sola persona Es de todas las personas Y hace días Vengo diciendo Que yo voy a dar Una noticia Y es cierto Yo voy a dar Una noticia Muy buena Súper buena No tiene que ver Con que me voy del país No tiene que ver Con Christopher Y la visa Que eso es algo Que también yo deseo Es algo muy bueno Porque todavía No puedo Decir Es algo Que va a suceder Pero yo no puedo decir Y Lo voy a decir En cualquier momento Pero no hoy No hoy ¿Por qué razón? Porque todavía No es el momento De hablar Pero si es algo Muy importante Y dejarles dicho También Que hay muchas personas Preguntando ¿Qué ha pasado Con las mamis Que se fueron a manifestar? Familia Muchas de esas mamis Han tenido Respuestas Que no habían tenido Durante años Por ejemplo Está el caso Del niño Daimir Que es un niño Que tiene una enfermedad Que no puede ser tratado Que durante nueve años Su mamá Ha estado luchando Para que el niño Tenga atención médica Sin embargo En todos estos nueve años Ha sido peloteo Traba Mentiras Y no ahora Le estamos creyendo A la dictadura Porque todos sabemos Que lo que mejor Sabe hacer la dictadura Es mentir Pero al menos En estos momentos El niño Está siendo Atendido En el instituto De neurología Y neurocirugía Donde ayer El niño Fue recibido Por el director Del hospital Le hicieron Una serie De análisis De pruebas Que hasta este momento No se habían podido hacer Pero sin embargo Ahora Lo están haciendo Eso es una muestra Más De que Nosotros Tenemos derecho A reclamar Nuestros derechos Y que las madres No tienen Por qué decir Que si hablan Lo meten preso Porque familia Vivimos en dictadura Pero si nosotros No exigimos Lo que nosotros Como madres Queremos Nadie va a venir A reclamarlos Por nosotros Esto que quede Como ejemplo Pero voy a hablar De otra mami Por ejemplo La mami De los ocho niños Que tiene cáncer Y que lamento Que esa mami Haya pedido Anteriormente Ayuda En las redes sociales Y recibió Mucho Maltrato Por parte De mucha gente Muchos cuestionamientos Que realmente No vienen al caso Pero si quiero Dejar claro Que familia Es cierto Que hay que cuidarse Que debemos Ser responsables Pero señores Esa mujer De ocho niños Me quito El sombrero Ante esa mujer Uno Porque es increíble Que ella Teniendo ocho niños Que ha pedido ayuda A Manzantin El Torero Ha ido al gobierno Al régimen Ha ido al PSC A cuanta gente Ella pidió ayuda Nadie Le hizo caso Porque incluso Esa fue la mujer Que hace un tiempo Publicó Que andaba Detrás de Limay Blanco De Limay Y ella No había podido Localizarlo Que mucha gente La cuestionaron Por su comportamiento Esa mujer Señores Es una Leona Por sus hijos Ocho niños Ocho niños Imagínense Ocho niños Que hoy por hoy Esa mujer No tiene casa Esa mujer Vive En una casa Que es de la Far Que se metió Ahí Ella Por sus Pepe Porque no Tenía donde Vivir Y no la han Podido sacar Y por vivir En esa casa Vive en condiciones Infrahumanas Porque no la Dejan legalizar No le dejan Hacer nada Y tiene Ocho niños Y lucha por ello Como no lucha Nadie Me quito el sombrero Ante esa mujer Que fue hasta allí Porque lo que muchas Personas no saben Es que esas mamis Que fueron hasta el Ministerio De salud Pública Familia No eran todas De La Habana La gran mayoría Por ejemplo El niño Del ojito Daimil Ese niño Es de Mabay Miren Mami De Pinar Del Río Esa mami De ocho niños Miro Desde Mayabeque Hasta el Ministerio De salud Pública A pedir Y a reclamar Bien ¿Saben por qué? Porque eso Es lo que toca Familia Lo que toca Familia Es decir La verdad Sin miedo Porque nosotras Estamos cansadas De vivir en dictadura Porque esto No se trata De que resuelvan La situación De una O dos mamis Porque hablan Esto se trata De que hay que Acabar de entender Una cosa De que nosotros Pedemos mejoría Ok De que nosotros Pedimos alimento Ok Pero lo que hay que Pedir es libertad Lo que hay que Pedir es el Cambio de sistema Porque con el Cambio de sistema Y con la libertad Todos nuestros Males acaban Porque no es Menos cierto No es menos cierto Que tenemos Carencia Que no hay Medicamentos Que no hay Alimentos Que no hay Nada Pero Todo esto Esto se acaba Cuando Haya Libertad Que es difícil Es difícil Familia Que es verdad Que la dictadura Mete preso Es verdad Que la dictadura Mete preso Es verdad Que nos reprime Es verdad Que nos reprime Ejemplo Yo hoy no pude Ir a mi consulta Porque el domingo Salí Y al chofer Le quitaron La licencia Y nadie Quiere moverme Y es verdad Que son sus frijoles Pero aquí yo estoy hablando Y para la próxima consulta Que ya coordiné Sencillamente Me tengo que buscar Un modo de llegar Porque la dictadura No puede ser más fuerte Que nosotros Porque querer Es poder Y está bueno Que nosotros sigamos 69 mil milenios más Esperando A que venga alguien A tumbar la dictadura No puede ser posible La dictadura Tenemos que tumbarlas Nosotros ¿Cómo? Trabajando Hoy me decían Las personas Hay muchas personas Que me critican Y me preguntan Que si las ayuda Que si es poner Un parche Que si es Resolverle El problema A la dictadura Yo no le resuelvo El problema A la dictadura Familia Yo no soy líder De nada Familia ¿Qué pasa con esto? Les voy a decir Si nosotros Los opositores Yo que si me considero Opositora O activista De los derechos humanos Me desentiendo De las personas Que están a mi alrededor De los más vulnerables ¿Cómo le demuestro A ellos Que si me interesa Que yo quiero Lo mejor para ellos? Me dicen ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo Cualquiera que está En el chat Cari Ejemplo Cari es mi amiga ¿Cómo yo lo demuestro? A Cari Que ella es mi amiga Se supone Que llamándola Preguntándole Que necesita Preguntándola Que ella Necesita ¿Cómo se siente? Saludándola Cada vez que pueda No es tener Una mezcolanza Todos los días Pero cómo Hacerle entender Al pueblo ¿Qué es lo que Toca hacer? Si tú Tú no estás En función De él ¿Cómo? ¿Cómo familia? Es una cosa Muy diferente Repartir ayuda Dar ayuda Y no decirle Al que tú le das La ayuda Pero tú Tú estás así Porque vives En una dictadura Pero no es gobierno Es dictadura Pero tú estás así Porque tú no le importas Al PCC Tú no le importas A nadie Es el único culpable ¿Cómo tú se lo vas a demostrar Si no se lo dices? ¿Cómo familia? Yo sé que es pesado Yo sé que cada día Las personas Quieren donar menos Yo sé que cada día Las personas Se cansan Hay que demostrarle Porque desgraciadamente Ese pueblo Tiene mucho miedo Y hay que demostrarle Que querer Es poder Y como tú se lo demuestras Trabajando con él Y es lo que Durante mucho tiempo Yo estoy haciendo Familia Y ese es el temor Que tiene esta dictadura Y es por lo cual La dictadura Me reprime Pero cuando tú analizas Yo no estoy haciendo Ni cometiendo Ningún delito Porque yo no le estoy diciendo A las personas Que yo ayudo Que deben decir Tal y más cual Yo les estoy diciendo Que vivimos En una dictadura Que nos reprime Que nos amenaza Y que podemos luchar Por algo mejor Entonces Necesitamos Asimismo Marta Empatía Y es verdad Que todo está demostrado Y es verdad Que todos no tenemos El don De la empatía Pero familia Si nosotros Supiéramos El poder La satisfacción Enorme Que da Ayudar A los más vulnerables Y la satisfacción Enorme Que una mami Yo esté hablando Con una mami Y me diga Diasniurka Porque vivimos En dictadura Diasniurka Porque contigo Voy hasta el final Eso es una satisfacción Enorme Familia No se trata De poner parche Porque también Reconozco Que están Los que ponen parche Y están Los que dicen No, no Yo doy ayuda Esto no se trata De política Si se trata De política Porque desgraciadamente Todo es Política Porque por esa Política Que nos quieren imponer Que es el comunismo Como único Es que estamos En estas carencias Y es cierto Que el pueblo Ya sabe todo Y es cierto Que el pueblo Que más va a esperar Pero toca Trabajar con el pueblo Toca familia Porque el miedo Que le han impuesto Es horrible Es horrible Y nadie Va a seguir A nadie Porque necesita Una brújula Para que se oriente Porque si todos Nosotros Hubiéramos tenido Una brújula El 11 de julio Y hubiéramos dicho A la calle Y no nos vamos De la calle Hasta que Cuba Sea libre Hoy por hoy No siguiéramos En dictadura Hoy por hoy No estuviéramos En dictadura El 11 de julio Lo que falló En Cuba Es que no tuvimos Una brújula Que nos orientara Todo el mundo A lo pa' su lado Eso Lo que llevaba Era mantenerse En la calle Hasta que el régimen Se fuera Comprenden Hasta Que el régimen Se fuera Desgraciadamente Toca Y no mucho Están de acuerdo Pero dos Tres personas No tumban La dictadura La dictadura Se cae Con todo el pueblo Donde tiene Que estar Y yo Díaz-Niurka No pongo Parche Yo no pongo Parche Yo sencillamente Llamo las cosas Como son Y estoy al pendiente De todo el que me necesita Conmigo 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 no hay Que fulanito Todo el mundo Sabe Disculpen Que conmigo Si no hay chisme No hay brete No, a mí no me vengas A hablar de nadie No me vengas A decir nada De nadie A mí dime ¿Cómo hacemos Para untarnos Para tumbar La dictadura Siempre Tengo El mejor humor Del mundo Siempre Estoy pendiente A todos Mis hermanos Familia Pero toca Trabajar Toca Trabajar He estado Hace días Viendo las redes Sociales No creo Que haya sido Casual Todo lo que Está sucediendo Todas las Se ha desvirtuado Todo Estábamos todos En el tema De los médicos En el tema De muchas cosas Y de momento Todo se desvirtuó Por dos personas Que no quiero Ni mencionar el nombre Familia Nada de eso Es casual Detrás de todo eso Que parece un chiste Que es un humor Y que claro Por supuesto Hay que reírse De la vida Porque la vida Es una sola Detrás de todo eso Que nos desvirtúa Recuerden Que siempre está La mano De la dictadura A mí No me cabe duda De eso No me cabe duda De eso Respecto a las madres Ninguna de las madres Está presa Ninguna Porque nosotros No cometimos Delito Alguno Reclamar tus derechos En los lugares Correspondientes No es delito Alguno Ninguna de las madres Está presa Pero casualmente La mayoría De las madres Que han resuelto El problema Han sido Las madres Que han seguido Dando el verro Las madres Que han seguido Protestando Las madres Que no se callan Las madres Que la dictadura Sabe Que no van a callar Hoy Citaron a la mamá Citaron a la muchacha De De Marianao La citaron Para el gobierno Ahora digo el nombre A You Babies You Babies La muchacha De Marianao Que el día Que nosotros Fuimos A la salud pública Ella fue Al gobierno De Marianao Y se manifestó Hoy la citaron En el gobierno Para amenazarla Que le pueden Descomisar el teléfono Que le pueden Hacer Por tal Y más cual Nosotros Dictadores Sabemos Lo que ustedes Son capaces De hacer Lo que ustedes Dictadores No se imaginan El poder Que podemos tener Todas las madres Juntas Así Que no jueguen No jueguen Porque nosotras No estamos jugando Y aunque Han tratado De desacreditarnos De echarnos A fajar De hablar Una vez Con otra Sepa Que nosotras Estamos muy junticas Todos los días Del mundo Preguntando Como estamos Y esperando Que ustedes reaccionen Para que ustedes Tengan una respuesta De todas Nosotras Así que Eso Con nosotras No va A funcionar Ya para que sepan No va A funcionar Nosotros estamos Haciéndonos Haciéndonos Como que nosotros Le creemos Las mentiras Que ustedes Están diciendo Pero sepan Además Que a nosotros No nos van a callar Con que Daimil Resuelva su problema O con que Cari Resuelva su problema O con que Ninguna Resuelva su problema Nosotros Queremos un cambio Un cambio De sistema Nosotros Vamos A callarnos El día que Cuba Sea libre Por lo menos Yo me merezco Un descanso Voy a empezar A llamar A las mames Voy a empezar A llamar Porque no les permiten Entrar a mi directa Mis directas No permiten Entrarles No sé Porque nadie Puede entrar Intentan Y no pueden entrar Pues entonces Vamos a empezar A llamarlas Para que O que escuchen De ellas Como están Como se sienten Entonces También decirle Que a nosotros Si A las mames Que íbamos Iban más Desgraciadamente Muchas se tuvieron Que quedar ¿Por qué razón? Porque las visitaron Por la noche Algo que creo Vergonzoso Veo vergonzoso Que entre mamis Con niños Con discapacidad Con necesidad Con hambre Y miseria Se chivaten Hay agentes Chivatas Si las hay Porque En el mundo Para que sea mundo Tiene que haber De todo Y desgraciadamente Si sucedió Hola mi corazón Aquí está una de las mames ¿Me escuchas? Bueno Si Bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mi vida Quizás Voy a quitar La cámara Para que me Escuchen mejor ¿Cómo tú estás Karin? Bueno Ahí Tú sabes Esta mami Es la mami Estamos en directa Esta es una De las mami La mami De los ocho niños Eh Quiero que digas Cómo te sientes Bueno Realmente me siento Un poquito molesta Con todos estos Dictadores Porque Los alimentos Los alimentos Ahora mismo Antes de la dictadura Y a pesar Y a pesar de la represión Cuántos niños De acuerdo De acuerdo A ligarme Cosa que nunca pasó Porque yo presenté papeles De mi médico de área De mi director De mi policlínico De mis trabajadores sociales Que me atendían Que me atienden Actualmente todavía Y me dijeron Lo que me dijeron En el hospital de Guine Que tengo Parte de mi familia Presente Cuando fui con ellos Me dijeron De que no Que mi director Mandaba En mi localidad Donde vivo Pero no mandaba En el hospital Que ellos decidían Lo que Lo que Para ellos Venía bien Y para ellos Venía bien No Se metemos en operación Porque como que No les daba la gana A ellos ¿Me entiendes? Y entonces Ahora Están corriendo Ahora todos En el chorrito afuera Viendo a ver De quien cae la culpa ¿Me entiendes? Entonces Me avisaron El lunes De que me iban a atender Por Por cirugía Me atendieron ayer Que la ambulancia Viene a buscarme A las 6 y 5 de la tarde Cosa que nunca hay ambulancia Ni para un caso De un niño Ni para nada ¿Me entiendes? Y casualmente Para eso Si me buscaron La ambulancia A las 6 y 5 de la tarde A las 7 y media Ya más tardar Yo estaba en mi casa Con cirugía Que me había atendido Me programó Para mañana A coordinar Todo Análisis Octamólogo Todo Sequeo Preoperatorio Para el viernes A primera hora Hacemos una ligadura Perfecto Perfecto Pero la dictadura Está claro Que ok Tú te vas a ligar Vas a salir bien Pero igual Vamos a seguir reclamando Los derechos De tus 8 niños Y de todos los niños Que nosotros Lo que queremos Es un cambio de sistema Y que es abajo La dictadura ¿Cierto? Así mismo Para todos los niños No para los míos Simplemente Para todos los de las madres Que están en mi situación O peor que en mi situación ¿Me entiendes? No solo para los míos Para todas Gracias mi amor Ten muy buenas noches Un beso A esos príncipes hermosos Y nos hablamos Cuídate mucho Cario ¿Ok? Dale Dale Besito Ahí escuchan Esa es la mami De 8 niños Que ellos ahora Han tratado de resolver El problema Que tenía ella Que hace tiempo No habían querido resolver Ayer rápido Ambulancia Médicos Cirujanos Todo Todo aparece La varita mágica Y todo aparece Pero esa no es la solución Familia La solución es Cambio de sistema Vamos a seguir Vamos a ver Las mamis Me mandan mensajes Que cuando las llamo Elianis Te estoy llamando Elianis Elianis Rodríguez Es la mami De Daimil Daimil es un niño Con una enfermedad Su mami es enfermera No está trabajando Es vergonzoso Su mamá es enfermera Y sin embargo No han resuelto La situación De esa mami Sin embargo Ya ayer el niño Lo atendieron En el instituto Y es muy triste Que siendo trabajadora De salud pública Sabiendo lo que se expone Que es una mami Que sabe dar respuesta A las mentiras Que ellos le dicen Porque ellos Ellos no entienden Ellos mienten A ellos no les importa nada Ellos mienten A la cara Y esa mami Está preparada Y sabe Cuando ellos le mienten Y saben Sabe cómo defenderse Esa es una mami Que es una guerrera Es de Mabay De Granma Voy a llamarla Mi respeto para ella Y ese niño Tiene una situación Complicada de salud Que ha empeorado Gracias a que nuestro sistema De salud pública Hasta este momento Lo había anulado Entonces Ahora Es que está dando Respuesta A su situación Que quede claro Familia Una vez más Que querer Me están tumbando La directa Familia No sé Vamos a llamar A otra mami Si no puedo Por un teléfono Puedo por el otro No se preocupen Les están Entumbando El internet A las mami La dictadura Con nosotros No duerme Les salimos Por un lado Les salimos Por el otro Y ahora mismo Las mami Me dicen Que les están Tumbando El internet Seguimos Deme un chance De verdad Que tienen que parar Tienen que parar Si nos siguen Tumbando La directa Lo hacemos Por otra Están Tumbando La directa Para no escuchar A las mami ¿Verdad? A ustedes Les va a salir Mejor escucharla Por una directa Fíjense Vamos para allá Compartan Familia Compartan Vamos a ver Vamos a ver Si no la tumban A las mamis Le están tumbando El internet Para que no puedan Recibir la llamada Y Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Les han tumbado El internet Nada familia Vamos a seguir intentando Mientras tanto Le voy contando Rosalba 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 es una De las mamis De pin La llamaron Y le dijeron Que le iban a resolver El problema Del medicamento A Rosalba Hoy fue Le dieron una muela Y Le resolvieron Parte del medicamento No todo Frida Vamos a llamar A Frida Vamos a ver Si hay suerte Les están tomando El internet A las mamis Los que los tenemos Locos Me imagino Que deben estar Viendo Como Dias Nur Que está conectada Si su línea Está muerta Mi línea Está muerta Pero yo sigo conectada Frida Mi amor Aquí está Otra mami Buenas noches Buenas noches Mi corazón ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo estás? Te llamo directo Te llamo directo ¿Ok? Dale Les tienen El internet Tumbado A las mamis Me imagino Que deben estar Locos Bajando Catao Bajando Catao Llamando A Texas Es verdad Que ustedes Se pasan Vamos a llamarla Directo Rosalba Seguía Diciéndole Rosalba Es la mami De Pinar De Río Tiene familia En Alquiza Frida Buenas noches Buenas noches Mi corazón Tenemos el internet Muy malo Cuéntanos rapidito ¿Cómo está todo? ¿Qué has resuelto? ¿Cuál es tu postura? Bueno a ver De resolver No resolvemos nada Me piden que dé 24 horas Para ellos moverse Y darme una respuesta positiva En qué sentido Hoy yo fui al hospital William Solen El pediátrico Que está aquí en Bollero Donde el niño Donde el niño Estaba viendo Desde el 2018 Y hoy me dijeron En la dirección Del hospital Que ya Esta patología No la iban a seguir Atendiendo Que esta patología Había pasado Ser Partir Parte del Instituto de Hematología Yo me dirigía Al Instituto de Hematología Como bien dije Y entonces Ahí vi al director El doctor Roque Donde él me explica De que él Ahí No tiene Conocimiento De que ahí Se realicen Implantes De células Madres Y mucho menos Para la patología Que tiene mi niño Que es tan grave Entonces Me explica De que él Ahí hace Implantes Para ortopedia O sea Pacientes de ortopedia Ahí se les realizan Implantes Pero que ellos Siguen dando La atención De la preparación Del implante Pero se montan En el hospital Pediatrico Donde siempre Está realizado Y ha sido En el William Solero Perfecto Él me explica A mí Que le dé 24 horas Para él Darme Una respuesta Él te dijo Que le dieras 24 horas Para él Darte una respuesta Correcto Ya ¿Y qué tú le dijiste? A ver Yo acepté Las 24 horas O sea Mañana A las 12 de la tarde Debo obtener Una respuesta De este doctor Que la respuesta La única respuesta Que quiero Es que me den Esto Esa es la única Respuesta Que yo quiero No obstante A eso Yo fui De ahí Para el Ministerio De Salud Pública Allí presenté Mi caso Allí me atendió La señora Margarita No se encontraba Nadie En atención médica Ni en atención De enfermería Y sí A las 2 y 45 De la tarde Allí no había Nadie En representación De estas dos Dicciones Entonces la señora Margarita Me recuerdo Todos los datos Y me dio Un ticket Donde decía Que en una semana Debo obtener Respuesta de ellos Igual Voy a esperar La semana A la semana Nuevamente Me voy a personalizar Allí Porque mi postura Como ya se los dice A todo el mundo Y es la que todo el mundo Sabe de mí Y de mi hijo Yo lo único que quiero Es el bienestar Para mi hijo Yo no le estoy subiendo Nada más allá Sino Atención Para mi hijo Yo no quiero Más nada Yo no me voy a callar Por supuesto que no Yo voy a seguir aquí Porque como yo Hasta hoy Mi niño Hay muchos niños También así Hay muchos niños Que tienen muchísimas Patologías Que están con mucha Desatención Por parte no solamente De salud pública Sino de mi insin Que esos niños No le dan Absolutamente nada Para esta dieta Bavanceada Que ellos deben de tener No les dan aseo No tienen ninguna Ayuda de nada Por todo Mi postura Sigue siendo la misma El dedo En la llave Hasta que encontremos Soluciones Para mi niño Y para todos los niños Necesitados Así mismo Que tenemos bien claro Que el cambio De sistema Es la solución Para el pueblo Ya escucharon Dios patria Libertad Y la solución Familia Es cambio De sistema Bien Cambio de sistema Y la dictadura Sé que nos está mirando Y eso es Y eso es para todo Lo que han hecho En estos días Mensajes para una Mensajes para otra Que si si Que si Dianyurka Que si Liany Que si la otra Que si aquello Por gusto Con nosotros Es por gusto Porque ya nosotros Sabemos lo que ustedes Hacen Y de los que son Capaces Por tanto y demás Nosotros Nadie Nos va A callar Sigo Vamos a ver Si puedo localizar Otra mami más Tengo mensajes De las mami Que le están cortando El internet No pueden contestar El teléfono Bla 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 Rapidísimo Vamos a ver Si intento Con una más Mi director Está tumbando Por favor Si pueden compartir Den reacciones No pongan carita De mentristece Están intentando Tumbar la directa Vamos a ver Si puedo Contactar Otra mami Familia Si el pueblo Subiera Supiera El poder Que tiene El derecho A tener derecho Estoy segura Que nosotros No viviéramos En Si el pueblo Supiera De lo que Es Vaya Sentirse libre Nosotros No nos podemos Cansar Aquí Los cansados Tiene que ser La dictadura Señores Si no podemos Salir por un lado Tenemos que salir Por el otro Si no nos permite Si no nos permite Conectar Familia Las mami Lamento Por las mami Que se han quedado Muchos Sin internet Han Intentado Quitar La directa Mi teléfono Mi línea Normal No tiene internet Y nada Yo voy a seguir Hablando con ustedes Respecto a que va Haciendo la dictadura Que cree que nos divide Que cree que nos convence Que cree cualquier Algo muy importante Y para terminar la directa Porque las mami Muchas Lamento Se quedaron Sin internet Esto Es Tarea De todo La libertad De Cuba Es de todo No solamente De las mami Es de los deportistas De los artistas De los más vulnerables De los menos vulnerables De los niños De los jóvenes De los ancianos Todos Porque todos Vivimos en dictadura Entonces Esto es tarea De todos Se trata de trabajar De querer De querer ser libre Y lo vamos a conseguir Porque esto es Dios, patria Y libertad Libertad Para todos Los presos Políticos Que son Más de mil Presos Políticos Así de Después De dos años Las personas presas Las familias Se niegan a declarar O que hablen Una vez Que los presos Ya tengan una situación Que no se pueda Revertir Señores Esto es Seguir Y seguir Hasta que se caiga La dictadura Y si no se puede De una manera Pues se podrá De otra Porque lo voy a repetir Hasta el cansancio Querer Es poder Recuerden Me van a empezar A seguir Por la página De Cántalo TV Y recuerden Que hay un movimiento Que se llama Y vean De qué se trata Se trata De juntar A todas Las típicas De que se trata